Y solo quiero más cash, más boli, más paz, más money, más flash, más corte, más light, yo no quiero más problem, only good moment, haciendo canciones, contando millones. Y solo quiero más cash, más boli, más flash, más money, más flash, más corte, más light, yo no quiero más problem, only good moment, haciendo canciones, contando millones. Y sorry baby, si la gente está en la mierda de mí, hay mucha envidia en la calle, muchos giles, mami, mi tiempo vale más que el oro, tú sabes que es así, nada puede quitar mi calma, solo quiero salir. Y solo quiero ver a todos los míos subir, y ya no quiero ver más panas en la calle, morir, fuck nada, ya no puedo seguir más así, fuck up, ya no van a encontrar nada. Y aquí, y sorry baby, pero sabes que me gustan los excesos, si no estoy con ella es porque estoy en el progreso. Quiero estar contigo, pero hay que cortar el queso Quiero lo mejor del mundo, por los dos yo rezo Sorry baby, pero sabes que me gustan los excesos Si no estoy con ella, ¿por qué estoy en el progreso? Quiero estar contigo, pero hay que cortar el queso Quiero lo mejor del mundo, por los dos yo rezo Dime baby, uh, si quieres seguir mi camino No sé, soy diferente a tus amigos So cool, por eso tú estás conmigo No sé, yeah, dime baby Y si quieres seguir mi camino No sé, soy diferente a tus amigos So cool, por eso tú estás conmigo Lo sé, yeah, yeah Solo quiero más cash, más bully, más pass Más money, más flash, más corte, más light Yo no quiero más problem, only good moment Haciendo canciones, costando millones Solo quiero más cash, más bully, más flash Más money, más flash, más corte, más flash Yo no quiero más problem, only good moment Haciendo canciones, costando millones No quiero más ¡Suscríbete al canal!